Voy a hacer una canción que se llama Degeneración La escribiré sobre un papel, la tocaré, la tocaré con mi guitarra Pasado el tiempo a calle saldré y daré patadas a un balón Ya inspirado en cuanto anachezca en tu cama haremos el amor Luego más tarde cuando manejas ya estará hecha esta canción Luego más tarde cuando manejas ya estará hecha esta canción Te daré un beso en la boca Voy a hacer una canción que se llama Degeneración La escribiré sobre tu boca, la tocaré, la tocaré con un papel Pasado el tiempo a calle saldré y daré patadas a mi guitarra Ya inspirado en cuanto anachezca en tu cama haremos un balón Luego más tarde cuando manejas ya estará hecha esta canción Luego más tarde cuando manejas ya estará hecha esta canción Voy a hacer una canción que se llama Degeneración Degeneración La escribiré sobre un balón, la tocaré, la tocaré, la tocaré en tu cama Pasado el tiempo a la tocaré, 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 estará hecha esta canción y le daré un beso a mi guitarra voy a hacer una canción